Pues es el colmo, pero es explicable. La crisis en Venezuela ha provocado que vacas y caballos de la facultad de veterinaria sean robados para vender su carne. Varios casos, los animales se usan para prácticas de los estudiantes y son cuidados por personal de la universidad. Pero los ladrones entran de noche, los matan y solo dejan huesos y piel. Ganaderos de todo el país en Venezuela se quejan de que sus rebaños están enfrentando la misma suerte. Reportes de medios locales muestran grotescas imágenes de animales descuartizados. Pequeños grupos de hombres fueron sorprendidos contrabandeando la carne de caballo robada para consumo humano. Está dura la situación, la sobrevivencia terrible. ¿Quién sabe cuáles sean los verdaderos orígenes de una crisis tan severa en Venezuela? Y quién sabe si sea una exageración o si haya el hambre y la necesidad de conseguir carne. Yo viví en un lugar donde había avestruces y en Navidad desaparecieron. Y no es que en la ciudad tuviera hambre, sino que alguien se pasó y se robó las avestruces y muy probablemente terminaron cocinadas. Acuérdense, aquí en el sitio de Cuautla, se acabaron hasta los perros. Las ratas. No se retirará la invitación a Maduro. El vocero del nuevo gobierno dice que a menos que se rompieran relaciones diplomáticas, no van a retirar la invitación. En la toma de protesta de Andrés Manuel, no se puede excluir a nadie, afirmó categórico el vocero Jesús Ramírez, en respuesta a el llamado de algunos expresidentes de que no se le invite. Por lo tanto, y por protocolo, la toma de protesta del presidente entrante es una invitación que se hace de acuerdo a estándares y protocolos internacionales. Se invita a todos los jefes de Estado y ellos confirmarán o no su asistencia. No podemos excluir a nadie. ¿Cómo se llama? Se había dicho que Venezuela había llegado ya en anteriores tomas de posesión de presidentes, tal vez sean los dos últimos, ¿no? O tres últimos. Bueno, con Álvaro Uribe había una muy buena relación. Dígame. El anterior a Álvaro Uribe. Pero es Venezuela. Venezuela. Ay, sí, cierto, eso es Colombia. Y aquí no hemos visto, solo la decisión de que viniera Trump, la confirmación cambiaría, creo, la decisión. Vas y te... ¿Te cuidas de la indigestión? Caramba. Y que le comes, va a haber birria, va a haber barbacoa y te vas. Y llevas tu Itacate, después de todo, para que no haya sido inútil el viaje a México. Sí, porque es de rigor, cuando vas a un fiesto nonón, te dan esa denominación así de lo que haya habido, ¿no? El Itacate pa'l camino. Y no puedes rechazarlo, porque es la cortesía, la generosidad de quien te invitó. Y siempre es más el Itacate que lo que comió el individuo. Es probable. Sí, claro. Así de generosos son. Pedro Mireles Arispe, 71 años, de Iztapalapa. Lo que deberían de hacer en Venezuela es un criadero de conejos, ya que dura tres meses su producción. Con eso, acabarían con el hambre. Además, la piel la pueden utilizar también. Aquí en México hay un criadero de conejos en Talnepantla y otro en Tlalpan. Deberían de darles el número para que Venezuela se ponga en contacto con ellos y terminen con el hambre. ¿Dónde que se reproducen con una frecuencia? ¿Dónde que se reproducen con una frecuencia? Andale, sí. Como jóvenes dicen ahora. Dungo a Mecameca, todos los comercios de fritangas tienen como ingrediente principal el conejo. El madobo. Yo nunca lo he probado, pero dicen que es bueno. ¡Ay, es excelente! Yo tampoco me he atrevido, siento horrible. Me lo imagino y me da una ternura infinita y no puedo. Ya está cocinado, ya no se le ve. ¿Y con la vaca no te pasa? No me pasa. El eslogan me gustaba, no se haga viejo coma conejo. Pues yo, si he sabido, cuando les cuento que me dieron a comer serpiente, que eso comía también la ternura a mí. Es que no lo has visto, mira, te presentan el conejo en un plato doradito, crujiente, calientito y luego te ponen junto un plato de frijoles de la olla. Le puedes poner su chile, su cebolla y sus cachitos de chicharro. Y luego unas tostaditas, las tortillas tostaditas con la misma salsita con la que está el conejo. Y si no quieres eso, hay... ¿Cómo se llama usted? De quesadillas. Eso. ¿Cómo? Sí, sí, de flor de calabaza. De hongo. Millotes. Millotes. Millotes, queso y millotes. Es una delicia, pero el conejo no es crujiente. Pero hay que detenerse ahí. Es una carne blanca, pura, sin grasa, muy sana y suavecita como algodoncito se deshace en la boquita. La misma situación de ayer, no es desayunado. No hagan eso. Además las salsas. Sí. De tres colores y distintos sabores. Eso sí, con una agresividad. En el Estado de México se come picante, pero con fe. En puro lugar. Llega uno y dice, ¿qué es eso? ¿A qué huele? Ah, es el aire fresco. Ah. Es que es a la parrilla todo lo que estás consumiendo y alrededor campo traviesa. Pleno. Y es muy sana, es de las carnes más sanas que existen. Magra. Magra. Le llaman. A mí me llevaron a comer a Juchipila, en las orillas de Juchipila, y oí una frase del chofer que nos llevó en la camioneta. Que estaba él y estaban todos comiendo carne. Yo no comí, no sé por qué. Estaban comiendo carne y dijo uno de ellos, el chofer, ¿por qué no podré volver para volver a desayunar? Ay, como los romanos. Anda de sí, como en las orgías romanas. La razón más importante para comer con el chofer, así voy a convencer a Connie. A mí me la dieron y también por eso le entro. No engorda. Haremos la prueba. Muy sano. No es grasosa, pues. Nada. No, no, no.